Muy buenas chivales, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a otro vídeo de Detroit Pecan Human. Nos quedamos aquí, terminamos esperando a Hank y vamos a seguir en fecha 6 de noviembre del 2038, hora 10.25.04. Nos quedamos con Cara entonces, empezamos con Cara, con Alice. Tenemos la confianza y vamos a ver qué tal ahora con el androide este, coleguita, que nos encontramos que parecía que estaba un poco loco y hablaba mucho sobre el tema de la maravillosa y fantástica secta. Vamos a comprobar qué tal está, vamos a ver que esté todo bien. Habrá que buscar al otro androide, vale, vamos a revivar el fuego, vamos a mirarlo todo, ahí hay una revista como siempre. Vamos, habrá que coger madera. Vale, cogemos madera. Hasta que no. Vale, espera a que Alice se despierte, sí, pero vamos a esperar, pero primero vamos a leer la revista Fauna Cibernética, primer zoo de animales androides. Vale, nos lo vamos a leer todo y nos vamos a la siguiente página. Canadá, Canadá sigue zona libre de androides. Ah, joder, mira qué bien. Canadá sigue androide. Perfecto. Ahí hay unos alicates, vamos a mirar que todo esté bien. Vamos a esperar a que Alice se despierte, pero bueno, vamos a mirar. Vale, parece una máquina, una recreativa antigua de toda la vida. Vamos a ver si está por aquí de androide. Vale, vale, ahí hay un cubo. Examinamos. Se ve a él, ¿no? No lo sé. Vamos a... El Iron Alive lo han escrito todos. No sé... Será algo de la secta. Uf. Vamos a ver... Vamos a ver primero el dinero. Vamos a dejarlo, vamos a dejarlo, venga. Vamos a ser buenos. Un reloj roto, que lo dejamos automáticamente. Y el pájaro. Pero este no es un pájaro androide, ¿no? Este es un pájaro de verdad, ¿verdad? Sí. O eso parece. Vale. Vamos a marcharnos. Bueno, hemos dejado el dinero. Bueno, si hubiéramos decidido cogerlo... RA9. Si hubiéramos decidido cogerlo, lo mismo nos hubiéramos... Bueno, hubiéramos abierto otra rama diferente. Vamos a inspeccionar aquí y arriba. ¿Hay un espejo? Sí, un espejo. Busca otra ropa. Hombre, pues sí, la verdad. Nos viene bien. Vamos a ver arriba, a ver si hay otra ropa. Vamos a ver. Vamos a mirar todas las habitaciones. Ahí hay un ropero cerrado. Parece que hay ropa, pero será lo mismo de él, ¿no? Ah, bueno, no vale para nosotros. Vale, córtate el pelo. Vale, vamos a ver. Vamos a coger la pistola, por supuesto. Vamos a ver dónde hay una tijerita en algún sitio. A ver si por aquí hubiera algo. Vale, parece que ni nada. Vamos a ver en el baño que hay aquí a la izquierda. A ver si hubiera algo. Vale. Está ahí la tijera. Nos cortamos el pelo. Claro, después de haberla liado o habiendo matado al padre de la chica, entonces tenemos que cambiar un poco el rostro completo. Hace bien dadas opciones, selecciona un nuevo color de pelo, oh que bueno, pues venga blanco por ejemplo, joder, está chulo eh. Nos vamos a quitar también el sensor, igual que hizo Marcus antes. Buah, engancha de una manera espectacular eh. Qué cojones, se ha matado un hippie. Madre mía, qué ha liado ahí tío, no vea de aquí, ha liado loco, vámonos. Hostia, ya estoy deteniente. Tengo agentes peinando el vecindario por si alguien ha visto algo. Vale, avísame si se enteran de algo. Qué vas a hacer con eso? No tengo ni idea. Ya están un poco confluyendo las tres historias como dije hace algunos vídeos. ¿Qué? Oh, qué lío de caso. Cogió el primer autobús que llegó y se bajó al final de la línea. No fue una decisión planeada, actuó por miedo. Los androides no sienten miedo. Los divergentes sí, las emociones pueden trastornarlos hasta volverlos irracionales. Pero seguimos sin saber a dónde ha ido. No tenía un plan, ni un sitio a dónde ir. Puede que no fuera lejos. Tal vez. Está andro con la tecla totalmente. Y la niña está cagada, ¿sabes? Para compensar los malentendidos que ha habido. Ralph cocinará. Haremos como los humanos. Que les gusta la carne quemada. Venid. Sentaos aquí. Eres muy amable, Ralph. Pero tenemos que irnos. ¿Iros? Se le ha puesto la bombilla roja. Comeremos juntos, como una familia. El padre, la madre y la niña. Uff. Venga, vamos a sentarnos. Vamos a sentarnos porque me da miedo matarla. Se le va la olla. A Ralph le ha costado mucho encontrar algo de comer para la niña. No sería muy amable de su parte rechazarlo. ¿No crees? Genial. Nos vamos a ir ahora cuando no se dé cuenta. Vale, seguro. Suculento, ya veréis. Suculento. Suculento. Padre, madre, niña. Por favor, cara. No quiero comer de eso. ¿Qué ha dicho? Ha dicho que está deseando comer. Tiene mucha comida. La pequeña humana no lo va a lamentar. Ralph tiene la comida mejor y más grande que ha podido encontrar. Va a estar suculenta. Suculenta. Uff. Qué chungo, ¿eh? Se pone esto, ¿eh? Vamos. Tiene un poco ahí como de tensión, ¿eh? No sé si a ella coger y le pegará un tiro o qué hará, joder. Qué juegazo, tío. Qué manera de meterte, de tener tensión. Tomar por culo. ¿Hay alguien aquí? Sí. Había sangre azul en la bella. Sé que otro androide ha estado aquí. Madre mía, qué bueno, joder. Increíble, tío. Increíble cómo están, cómo están, cómo están sucediendo los hechos. Que nos metamos, que nos intercrucemos ya las tres, las tres personas. Esto es brutal. Es increíble. Es increíble. La típica historia que sucede a la misma vez en diferentes sitios es brutal. ¿Nos hemos ido ya? ¿Por qué? La has visto. ¿Verdad que sí? Sé que la has visto. El Rep solo quería ser amable. El Rep solo quería ayudar. ¿Dónde está? ¡Ha huido por la puerta de atrás! ¡Gana! ¿Qué coño ocurre? Está en la zona. Pida refuerzos. ¿Hacia dónde se fue? Por allí. Va a la estación de tren. Qué bueno, tío. Vamos a ver si podemos interaccionar con algo. No, no podemos interaccionar con nada. Tenemos que correr. Hasta la estación de tren. Sí o sí. Están allí. Están allí. Están allí. Están allí. Están allí. No disparen. La creemos con vida. peligro hay coches automáticos pasando joder, estos locos eh, loco ¿qué haces? madre mía, que me va a dar un infarto chica uff madre mía que bueno madre mía, que tensión realmente, es que no quiero pillarlos no no ¡No! Lo van a coger. En verdad no deberían de cogerlo. Si no, la victoria de la acabe iría. Es imposible. Es un juego llenísimo de posibilidades. Es una locura, tío. Es una locura, de verdad. ¿Estás bien? Vale, a la fuga. Vamos a ver... Joder, todo lo que se ha abierto. Vamos a ver, vamos a ver un poquillo, ¿vale? A ver, vamos a ver primero... Vamos a ver, a ver, a ver, a ver. Vale, por arriba nada. Por arriba nada, porque primero, mañana la casa abandonada. Vale, hemos hecho todo lo que podíamos hacer. Hemos elegido... Vuelve a coger el arma, ¿vale? O no haberlo cogido. Vale. Hace a sentarse, sentarse en la mesa, amenazar a Ralf. Vale, el astrónico Conor, Conor y metí a la casa abandonada. En el de la casa abandonada, habla sobre... Vale, podríamos haber interaccionado, pero directamente le hemos preguntado a si le habíamos visto, habíamos presionado. Así que bueno. Está bien, vamos a seguir. Vamos a seguir a ver qué nos encontramos ahora. Fecha, 6 de noviembre, 2038. Hora, 16.30.07. Ahí tenemos a Marcus. No, 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 no. Vale, pero ¿dónde pone Jerico? Busca el graffiti, vale, ahí está. Primero vamos a mirar ahí que parece que hay algo. Detroit Today, Androide a la fuga, vale, nos han publicado creo. Vale, sí, las 400, Androide a la fuga, astronautas androides para explorar I.O. Vale. Vale, eh... Venga, vamos a ver, el graffiti está ahí, ese sí. Vamos a interaccionar con él, a ver qué nos deja. Vale, vamos a analizar el símbolo, a ver qué hay. Pista actualizada... Busca este graffiti, vale. Otro graffiti diferente, que estará... A ver si lo vemos. Vale, en un ojo... Pues no, tiene que estar más adelante seguro, porque no lo hemos visto. Vale, ahí abajo, ahí abajo está, vale. Bajamos por las escaleritas... Y ahí está el... Ahí está el graffiti. Vamos a ver si podemos interaccionar también con algo más, mirándolo todo. Vamos a mirar también por la derecha. Vale, pasa de mí. Vale, vamos a investigarlo. Aquí está el otro graffiti, el símbolo aquí arriba. Vale, uno buscado... Y el otro está aquí, vale. Pista actualizada. Vale, ahora hay un graffiti en el aire. Vale, ahí arriba a la derecha. Vamos a ver... Sí, hay que ir para allá. Eh, corre. Venga, hemos encontrado el graffiti. Vale, y el otro... El otro, ¿dónde está? Aquí. Pista actualizada. Vale, hay un robot. Y está encima del robot. Vale, pues vamos a ver dónde está. Vale, vale, vale. A ver dónde puede estar. Aquí puede estar. Aquí puede estar. Aquí está. Aquí está. Vale. Eh... Uno de... Tres. Dos de tres. Y el tercero símbolo oculto. Que tenemos que entrar, ¿no? Claro, entramos por ahí. Y vamos a tener que descubrir el símbolo. Otro. Vale, tercer símbolo. Pista actualizada. Otro. Vale, ya tiene que ser por aquí dentro. Pero si no, no entiendo que nos hayamos metido por aquí. Vale. Ahí arriba. Me falta uno. Me falta uno. Me falta uno que no sabemos dónde está. A ver si por aquí hubiera algo escondido. No. ¿Dónde está? No lo encuentro. Busca el modo de llegar al tejado. Claro. No, no quiero coger eso. Quiero... Vale. Mover esto. Vale. Y ahora nos dejará subirnos. Nos subimos. Y ahí sí tiene que haber. Ya lo he visto. Vistas actualizadas. Vamos a seguir buscando. Vistas actualizadas. Dark Lead. Ahora tenemos que pulsar otra vez botones. Vale. Sí, vamos a... Vamos a hacer lo de aquí arriba. Vale. Vamos a ejecutarlo. Perfecto. Qué bueno, tío. Buenísimo. Buenísimo. Buenísimo eso. Vale. A ver dónde estaba. Ahí arriba. Vale. Ya lo estoy viendo. Uno. Dos. Y el tercero. Arriba. Pista actualizada. Y ahora nos está llevando... Vale. Vamos a ver dónde podemos, por ejemplo. Derecha. La otra fruta. Vale. Probamos con la otra fruta. y por arriba. Claro. ¡Oh! No se engancha. Vale. Pues la de abajo. Así es, ruta abierta Pues vamos a ejecutarlo Ya nada será como antes Ya los niños no se caen y esas cosas Vale, vamos a buscar por aquí dentro el siguiente grafiti Que no sé cuál era Vale, aquí Vale, tendremos entonces que ponernos de la manera, a ver Vale, pista actualizada Y seguimos por la zona esta derrumbada No hay nada más, ¿no? Bueno, parece que... Sí, ahí detrás hay un colega ¿Qué hace aquí? ¿Es un robot? Vale, pues venga, vámonos Que bueno, quizás va a ser el primero Bueno, quizás no, va a ser seguro el primero en llegar a la, entre comillas, sexta Ya he encontrado Jerico Vale Pues vamos a... Vamos a por ello Vale, a ver cómo llego a Jerico A ver cómo llego a Jerico Vale, eso se ha caído Pero nosotros no podemos reconstruir eso Por ello puede que podamos subir Sí Vale, cuando la cosa es complicada Sí nos deja reconstruir, digamos, la zona O reconstruir el salto Pero cuando la cosa es sencilla Pues directamente lo ejecuta él No sé si le han dado bien algo Pero bueno, lo vamos a dejar un poco ahí Perdido Vale, vamos a ver Aquí también se derrumbar, ¿no? Tendremos que interaccionar con algo, ¿no? Tiene pinta que sí, ¿no? ¿Saltamos? Hola ¿Qué cojones? Hay agua, ¿no? Vale Vale, vale, vale 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 Parece que con los controles Muchas veces parece que estamos haciendo Una duke en el Street Fighters Con los hilos tan raros que hay que hacer Vale Vamos a examinar la luz, ¿no? ¿O qué es? ¿Una linterna? Sí Vale Como si nos lo hubieran dejado ahí Para Para el camino Para que podamos llegar Vale 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 Vale, parece que estamos aquí en un submarino. Joder, tengo ganas de encontrarme ya a esta gente, eh. Vale, pues por aquí no hay nada. Vamos a seguir al final del pasillo. Vamos a seguir explorando el bote. ¿Qué pasa ahí, loco? ¿Qué pasa ahí, loco? Madre mía, qué miedo. ¿Qué pasa ahí? Bueno, vamos a inclinarnos a ver qué... Vale. Una puerta ahí. Y a la izquierda parece que hay un camino. No podemos abrir la puerta, pero seguimos por el camino. Vale, esta sí parece que se va a poder abrir, vale. Supuestamente está todo preparado para que lleguemos, eh. Un camino para que llegue un nuevo divergente. Supuestamente. Un camino para que llegue un camino para que llegue un camino para que llegue un camino. Muy común para que llegue un camino que llegue, pero seguro odiosa. Bueno, pues hemos hecho Jericó al 89%, nos hemos dejado por ahí algo, supuestamente en un par de rastros, pero bueno, no está mal lejos. Vamos a dejarlo por aquí, y bueno, ya sabéis, darle a like y suscribiros y todas esas cositas. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.